Tenemos el compromiso de cerrar en estos días, en este día más tardar para completar estos efectivos y valorar si requerimos mover más efectivos para fortalecer el lugar. Quiero expresar aquí a manera de información complementaria que la Guardia Nacional en Sonora tiene 2 mil 140 efectivos en promedio, obviamente no todos desplegados, hay unos que están en actividades administrativas, pero que forman parte de las coordinaciones regionales.